¿Josemis? Ya entré, ya entré Entró compañere Compañere, compañere está Si, está conmigo, el compañere Que chiva De una, de una A ver dónde estoy ¿Por qué no me pueden unir directo, eh? ¿Tengo que esperar a que maran o qué? Si Dale, le podemos unirte y ya te mete Bueno, yo tengo de compañere Ah, me cago Buena puntería, tiene ese ¿Quién? ¿El compañere? No, no, el otro, el otro Ah, al Renato Si, me mató ya, si me tiró un disparo ahorita Jajaja Boludo, es que se muestra demasiado y yo estaba ahí Apuntándole a la cabeza Igual no, igual no me pasó nada Me recuperé toda la vida porque justo lo mato Ah Uh, loco Bueno, yo me re voy porque el Renato Bueno Trampa, trampa ¿Dónde voy a ir? Buah, la puso pa' mali Ah, te mató Que sucio, bueno Oye, ¿por qué no puede entrar? Ah, es que es cierto que tengo que terminar la partida Mátale, mátale, mátale Compañere, mátale Ya mueran, ya mueran Me quedo compañera, ¿no? Un espectador, ¿no? Un espectador, ¿no? Yo soy espectador, loco Cinco personas estamos viendo a la compañere, ve Compañere, es todo Loco, le trampeé hasta el último, boludo Yo estaba desesperado y te dije Me voy porque acá me pone trampa Y la cagó porque me encerró No, ¿puras trampas usas bien? Si, guan Mira, no sé dónde salga Ay, me mata, brode Puras trampas usas para matar ¿Quién es el de Renato? Si, guan Es que te encierras y cuando querés poner a escalera El flaco está atrás tuyo y tenés tres trampos en cada lado ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? Tiene escapatario alguna Adán equipos, adán equipos Uno va a tener que ir con tres Confirma el juego, con Semi, confirmalo, confirmalo Yo Tori con Sama, yo Tori con Sama Yo voy al 1 ¿Yo con quién? Están cargados, me han cargados ¿Yo con quién? Yo voy al 1 Yo voy al 1 El compañero abandonó el grupo No, al 4 Se fue compañero y la mierda ¿Por qué? Le agarró miedo ya ¿Con quién voy yo? Veníte con nosotros, ¿no? Van a jugar ellos 3 y vamos a otra parte El 1 Tori, Josemi, que abusivos Ah, no, no, ya está Ya está, ya está El Josemi ahí El Tori, reútil Pero a Tori no sé cómo juega Pasa que el Tori juega demasiado bien No da chance Voy con todo Voy con todo Yo lo quería al Tori de mi equipo No, no Dale suave, oye Voy con todo Vamos con todo Son re pro ellos Yo quiero agarrar al Tori porque se zarpa de bueno Yo voy a trampear Oh, man, es loco El Tori se pone muy violento si lo dejan mucho Y a mí no me gusta eso Re violento, dios Va a partir a campa Vamos a subir en 1 Uy, pone trampas, loco, este mazo Listo Suave, hijo de su madre Josemi, esto es la que tiene Tiene que salir Hagan otro equipo, hagan otro equipo Mejor, ya Tiene que salir estos manes No rindes Algo injusto Algo injusto es acá Chuta a estos manes, loco Hagan otro equipo Hagan otro equipo, otro equipo Vamos a saltear mejor Porque si no, así Renata que vaya al otro equipo Renata 6 jugaron Sí, mon, sí, mon Renata que vaya solito Bueno, espera, espera Somos 6, podemos hacer 3 equipos de 1 3 equipos de 2, digo Bueno, ahí Renata, por meterte 1 2 vs 2 vs 2 vs 2 Ah, yo me meto aquí Se cago Renata, güey Con Anónimo, güey Voy con Anónimo ¿Quién es Mazama? Yo soy Anónimo Mazama, el amigo de Josemi Bueno, escuchame Ese Tori venía a mi equipo Para que no le mate ¿Quién es Mazama? No puede haber estado acá Ey, yo un fan Ay, justo estaba pensando en matarte Pero ¿Qué valen trampas, cierto? No, no vale trampas, sí No vale trampas, vota, vota Fue ilegal, todo legal La trampa son legales Tori Casi le saco los ojos al Tori Dejame jugar Por atrás A tu casa No lo vi, literal Pero le bajé a alguien Mucha vida Vete, Josemi Con ese Franco Dios mío Chupalo Chupalo Josemi, deja de ser nena Hacete hombre, buen Venía a jugar Y yo, esa cagada Estos manes, loco Construyen durísimo, loco Cuando sea grande Quiero ser como ustedes Ya, Josemi negro Cuando sea grande Quiero ganar la FNSS A ganar Uy, Tori Uy, Tori Te veo muerto Ay, me muero Yo, loco Para, para, para ¿Qué me cayó con Martillo? Martillo, si el otro Tiene el Franco de subida Dos manes, loco No, ese no se vale Loco No, ah Ya te la mojé, wea Ay, Dios Tiene el loco Ese que andaba ahí Chabón Ah Joder Esto suena como un Ay, que me cierre Hijo de su madre, bro Ay Ve, hijo de su madre, Renato No ocupé trampa Hijo de madre No ocupé trampa Hijo de su madre, loco A mí me tienes que matar a Pico Eso es abuso, bro Oye, Tori, no sos el compañero Son muy probos Nada más que lo tenemos oculto Uy, lo que te hizo, Josemi Te mandaba a Toma una leche y a dormir Uy, estos manes, eh Joder, joder, ya vengo yo Ah, ya se retira Ya se retira Josemi Ya la viola, Clem Ya vine, ya vine Ya va a reiniciar el Fortnite Ya va a reiniciar el Fortnite El tiro que le dio Yo recién Oye Está hablando ahorita con 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 Oye, oye Oye, yo con Tori Ya, ya, de una, una, una De una, de una, de una Al uno, al uno Yo y el Hunter Y el Haceme solo por kill Sí, brother ¿Cómo, eh? Bueno, vamos con Renato No, tengo que ir al hospital mañana Tengo que ir verdad ¿Cómo, cómo? Ya me voy, dice ¿Qué cosa, Dili? No, no Yo me voy a por el Tori One Porque es muy pro Dori, Dori Yo te, yo, yo te Defiendo ¿Quién sonió aquí a mi grupo? Tú defiéndeme, tú defiéndeme ¡Pará! Lo tengo al Mazama y al Josemi Yo pensé que Mazama iba ahí al grupo de Josemi Y si, Josemi se fue, bueno Le reiniciaron el Fortnite ¿Qué sí? Ah, que pensaste que te lo decía de mentira Sí No, bueno Le reiniciaron el Fortnite Y re picante Tori, ven ¿Dónde está el Renato ese? Ahí va, Renato Yendo a matarte Se renó todo Ah, la puta, ma Ven, Tori Te has roto, te has roto, te has roto ¡No, tío, qué macho! Tori, ven Tori, ven Tori, ven Tori, son tres monos Tori, son tres monos El Tori no va a ir a ningún lado Porque yo lo digo No vale trampa Muerto, muerto, muerto ¡Es hijo de su madre, bro! ¡Tira a eso, papá! ¡Eso es abuso, bro! Es un abuso Que se valga trampa No, no vale, chido No, 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 no Sí, sí, sí Contra los otros, sí Contra mí No, 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 no Ese, ese No sé dónde parece Una, dos, tres, cuatro Pone todo el cubo ya de trampa No, 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 no Te querés ir a rushar Te querés ir a rushar Y en vez de hacerte pared Te pone trampa, Juan No, 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 no Sí, hijo Oye, es que Es que Cambia de equipo, cambia de equipo Cambia de equipo No, cambia de equipo Es que si tenía trampa Mataba a Hunter No, usted no puede ir subido Yo voy solo, yo voy solo Ustedes vayan ahí Dale, dale Yo voy solo No, ande, no Yo voy solo acá ¿Con quién voy? No, déjame No, tú ve con Renato Tú ve con Renato Mazama que vaya con Kiri Uy, uy, no ¿Con quién me metió? No tengo al Mazama, Juan Bueno, soy todo yo Soy solo No, no Estoy bien, maestro A mí a pico, déjate de huevadas Yo igual en tres oro Soy niño ¿Qué ha hecho esto por ahora? ¿Por qué? Soy niño No me voy a matar Empezaste, empezaste, empezaste ¿Por qué te vas? Uy, lo que te... ¡Ponte más, loco! Kiri de la más... ¡Déjame jugar, loco! ¡No, loco! Kiri... ¡Ponte! No, loco, lo que te puse, Tony Disculpame, vos Estaba muy concentrado en otra cosa, vos ¿No valen trampa? Por favor, que sí No vale No, no vale trampa No, no vale trampa No, no vale trampa No, ponle trampa Ponle trampa a ese Kiri Cochino Está sucia Se abusa ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Para! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Y baila Estaba concentrado en el otro, hueván No, la baila Bueno, ponte, regalame el emote ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Gigiis! ¡Gigiis, brother! ¡Me rendicé todo! ¡Me salió! ¡Me salió, me salió! ¡Sí, me salió! ¡Qué, Renato! ¿Te viste ahí o estás en el lobby? ¿Crees que la chocas? ¡Ah! ¡Sigo en la partida metiendo ese pene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué habla, ves? ¡Gielo! ¡Me hicieron un hijo! Yo confío plenamente en el Mazama Que va a hacer algo Oye Me hicieron un hijo a los 12 años No, hueván Lo que te hizo es que Te mandó a hablar con los integrantes del Fortnite, hueván Todo el soporte de Fortnite lo tenés en tu ojo ¿Qué le pasa a Josemi que está todo duro? No sé, le reinicié el Windon y ya no quiso entrar más bueno Simón, dijo que le entró lag Sí, el tiro que le di lo mandé a... O al... Loco A ver, espérate Yo creo que gana Josemi Va a ganar Es Josemi Josemi que está con 100 de escudo, loco Está muerto, loco Ah, no, no vale trampa, sí Si vale, si vale, si vale Ya me viene con su mamada, buen Nooo A Pico quería matarle Eso... Eso le pasa... Por hacerse el piquero Esa arma no se vale No en un box Daño infligido 2400, loco No... Estoy zarpado No, a quién te maté a Pico, mire Oye, a mí me maté a Pico, vean A mí me maté a Pico Sean racionales No, Tori, vos sos difícil Gente con valores No, no, no Gente con valores Sos difícil, Tori Gente de buen hogar A mí me cuesta matarte, vos Ya, yo le mato a Pico, vean Este malo Ya, todos a Pico Es que se nota Hasta el Renato... No, yo... Yo te voy a matar a Pico Este, va Soy un hombre de palabra Y juro Matarlo a escopetazos Y sigo, van Es que te pones muy próximo Este mal, loco Lo peor es que se ponen sus skins De tryhard, lo peor ustedes Y yo con un Pepe ahí, Aguilar y ya Con el... Oh, justo se había apagado el mando Uy, por qué no te mate ahí Que sería así, justo estamos peleando y se había apagado el mando A mí no me venga con excusa, eh ¿Dónde está... Tori? Ah, 3 Para mí que entró en el 3 ¿Ya? Sí, sí, ya estoy yendo, ya Ya estoy, ya Ay, ay, ay Ay Oh, me mató Oh, me mató el héroe Déjame matar a Pico, déjame matar a Pico Aguántase mal, loco Mátale, mátale No me diga el pene No me diga el pene Estos manes, ve Y viene por mí Sanga no asqueroso ¡Ah! Quiri Estoy acá, Quiri No me remates Llevame, llévame Llevame Estoy acá, estoy acá Llevame contigo Aunque sea de chate Tengo curas, tengo curas, tengo curas Cúrame, cúrame Llevame conmigo ¡No! ¡Ey, ey, 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 ey! Cuentooo Pará, pará Se me va ganando, ¿no? Ey, ey, ey no digas Toilet Uff Uy, que lo baja Ay y ahora lo contó y zona contó y zona mátalo 16 14 12 nada ya está ganado con suerte ok ir y ir y respetado de masa masa me me mató en de cuando está con mi paraguas ahí y no me dejó de bajar me bajaba bajaba no me cargase a mí me bajó toda la vida primero voy a matar a mazama de una de una mazama bueno yo tengo que matar mi deber es matarlo a tory que esté mal loco ya y después paso por el mazama mazama déjame tranquilo yo le voy a ir a tory al principio loco ya pues loco déjame tranquilo en qué número estás tory decime así te voy a buscar estoy en el 4 tory tory voy al 2 entonces voy al 2 dices hijo de su madre bro dale yo voy al 2 a lootear a lootear dices yo voy al 2 para acompañarlo o no es que queremos lootear porque en nuestra base no tocó uy se regaló el tory uy tory noo no me podía hacer esto loco uy bro casi me meto en el... toma muerte eso muérete muérete hijo de tu madre bro muérete 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 oye pico Hunter de la masa es a pico es a pico me voy me voy hey Hunter Hunter no oye era pico brode yo te cargá la victoria y vos me matás así es la traición es la traición bro sentí la traición Josemi iba ganando no Josemi iba ganando por sacas la esperaba la esperaba del tory pero no de vos Hunter y me pagás bueno esto no se vale Hunter el Josemi ahí te digo donde esta el Josemi esta en el 4 el Violeta en el Violeta si en mi equipo o no? no no solito es no que mató a Mazama yo vine a matar a el yo le iba a romper las nalgas y se cruzo el tory en el camino pero yo te la rompí a ti yo te la rompí a ti y yo maté a Mazama el estabas muerto tory te salvó el Hunter de que me mató primero ah si yo le maté yo le maté llego llego y lo primero que hizo es matarme Juan bro tory tory no es que escúchame eras tu o tory como se llamaba? tory? tory ahí esta tory pero justo tu fuiste ahí y caí escopetazo nada mas tory me claqueo tory me craqueo ese no se va a darle Juan yo estaba en pelea limpia bien limpiamente y viene un pájaro volador negro con razas limpiamente dos contra uno eso fue legal no fue tan legal loco eso es legal el tory sacó su tiro fantasma es legal es que fantasma loco en todo el pecho te digo me reventó los agujos es mas mira me voy yo solo yo me voy solo ah no entro con el Renato no importa voy solo contra el Kiri dejame el Renato dejame el Kiri ya dale ahorita le doy en toda la cabeza mira 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 aquí en la capucha en toda la capucha si no se metan en la pelea del tory porque va a ser el siglo loco en toda la capucha le voy a dar yo al quien veo le mato hei hei soy tu compañero para como si osen ah verdad 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 toda la capucha te voy a dar bueno esta bien tory espero que hagas que te siguen tus palabras contra tory 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 mira de una ahorita mismo con esa mismo le voy a dar vale venga aca venga aca No, pero no agarres el sano con la escopeta, que si no... Déjame yo... Ya, 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 está bien. ¡Uf, loco! No sé quién era ese. ¿Qué carajo es ese? Mazama sos vos? No, Mazama, Mazama. Dori, ven. Boludo, el tiro que casi le pegó fue... Haz que huele con el lanzacohete. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? A ti, a ti. Mira, dame el lanzacohete. Aguanta, 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 que nos franquean, aguanta, que nos franquean. No te regalé, bichito de luz. Toma, toma, toma. Mira, súbete en la puerta, en la esquinita. No nos maten, no nos maten, vamos a intentar un... Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos, le cae más de una. Aguanta, 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 aguanta. Este es mal, loco. Espérate. Ahí, dale. En la esquinita, en la esquinita. Espérate, espérate, espérate. Ahí. Aguanta, loco, déjate, no. Levantalo, levantalo, levantalo. Revídele, revídele. Pero, loco, no me tirás a mí. A ver, ya lo revivo, ya lo revivo. A ver, ¿dónde está, dónde está? Acá. Aquí está. Mazama, estás muy pesado, Juan. A ver. ¿Le matas? Nah, loco. Qué asco que doy, Juan. No, se le... No. Mazama, no te quería matar, solo te quería darme un aviso. Ven, ven, ven. A ver. A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Mazama, va a la derecha. Le revendí a mi cabeza tan zarpado. Ponte más en la esquinita. Ahí. Ahí. Demasiado malo Demasiado malo Yo lo intento Ahora si Esperate Ahora si Oh no me dispares Aguata que iba a salir volando con el cohete Pero para que me disparaste A ver Espera, espera, espera Tienen balas de lanzacohetes, ya se me acabaron Si, tengo 12 Esa era mi arma Tengo 12 Dame, dale, dale, para que, a ver ven Toma, toma A ver, pon una puertita Ah no, escopete Ahí mira, ahí mira, ahí en esta puerta El Mazama lo hizo abandonado A ver, aquí, aquí Ven, ven Ahora si sale, ahora si Me alejo un poquito Para que tomas escudo Si ya estabas muerto Que madre A ver, casi, casi, casi Ponte a la puntita, la puntita Ahí Uy, la puta abajo Mira, dame, dame Ay Ay Buena Tori Buena Tori Oye, oye, oye Por si no sabían, era un plan Ese era el plan, el plan Lo hablamos como a micrófono cerrado, bro Si, si, si Junter Te pasaste de momon Mucha, mucha oportunidad, bro Nooo Te kirilo Te dije que el Tori no es bueno de confiar, Juan Res cuenta, res... ¿De qué hago que no es bueno de confiar? Ahora, ahora, ahora le parto a su madre A ver, a ver Cabo uno solito, cabo uno solito, cabo uno solito Párteme, a ver, párteme A ver, a ver ¿En qué equipo te metiste? A ver, a ver, a ver, a ver Párteme, a ver No, tres, ah, tres contra... Ah, no No, tres contra Renato No, 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 no No, 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 no Zuuu Bueno Renato, avancatela y hacete hombre Bueno Primero show, primero show, si porfa Ya estoy yendo Yo quiero romperle los ojos primero Enseñarle a respetar Ya soy hombre Pero... Debería ser mujer entonces Respeta para que te respete Respeta para que te respete Ay, buen Renato, eso no se vale Estaba subiendo épicamente Te mató, ¿sí? Te mató, ¿sí? Casi Estaba subiendo, re punch Oh, era... oh, y pensé que era Kirgi No, 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 no era yo, bro Te confundiste, man, no me podés confundir Mátale, mátale Mátale, mátale Ah, va a matar Ey, qué negro hijo de su madre con la construcción Oh, te lo juro que yo me asusté Porque yo pensé que era Kirgi Bueno, ahora queda su mejor jugador, bro Oh, déjame que me reviva Que me reviva, que me reviva Ya, ya, ya Que me reviva, que me reviva Que me reviva, que me reviva Y yo peló contra el tío Baja rápido, baja rápido Granada de impulso, Tori Tira, 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 tira algo Tira algo, tira algo para curarme Para curarme, para curarme Me voy a morir Se murió Ay, se murió Mátale Rompelo, Tori Porfa Te encargo de ese trabajito Así no era, Juan Fue el Tori con su tiro infantasmiano Yyyy, se viene, se viene Se va Ayy, que me mata Uyyy, Tori se llevó a un seco Ay, loco, déjame, déjame recuperarme Quedó volando, quedó volando Pasa que el tiro que le dio el... El... El coso le... Le reinicio el Winner Que hablas de... Ustedes son unos abusadores, loco Ahí volvió, mira Es lo que son ¿Qué, Renato? Mira... Yo me pinté toda la mano Bueno, bueno, ¿algo más? Por asegurar, para asegurar Claro No moría con la primera ni la segunda Por si agaso, sí, sí, sí Bueno, lo que tengo que hacer es simple Yo lo que tengo que hacer es matar a Tori Sí Yo también Primero voy a dejar que Tori entre solo Así yo entro solo Y le parto No, como, como, como Son los cuatro Ya, los cuatro contra mi, chavonote Y a pico No Ya, se huevaron Ahí está, vale, vale Carpeta, vale, carpeta Y voy a dar la boca de mi escopeta en el ojo Cada uno, cada uno, cada uno, cada uno Ya... Déjenme pasar de tomar Estos manos, bro Déjame jugar tranquilo, ve No, yo también estoy jugando tranquilo, bro Está gente pacífica Está gente tranquila, gente normal ¿Qué? ¿Se fueron al lobby o qué? Tori, tú, te fuiste al lobby ¿No? Sí Sí No, yo estoy aquí, loc Ah... ¿Entonces se fue a los bathrooms? No, no, sí, se fue al lobby Para mí que el miedo ya se fue al lobby Estás en el lobby, tú No, estás en el lobby, ahorita me salgo al lobby Notas acá, mira Renato Otaku No, es que quedaba, estaba viendo, viéndole al Josemi cómo estaba muriendo poco a poco con la sonda No sé, eh No le creo A ver Pues man, es loco, déjenme jugar Nos encontramos con un obstáculo Asegúrate de que estás conectado a internet y volver a intentar... Con razón Oh, vino Josemi Ya vino, por fin Igual, es el más pichí que el Tori Oh, no vale trampa, oh, chico Déjenme unirme Déjenme jugar Oh, no vale trampa, Josemi Eh, Josemi, ¿ya estás jugando? Sí Uh, loco Parate, no me maté, Renato Cagaste No me maté, no me maté No me maté, jugón Bueno, igual me ahí me... una mierda No me maté, la otra vez me podía dar una bala en la L, jugón Muerto, Josemi Y cierre fácil Que se fundiera, no cogí nada Y ahorita hablan, eh Está jugando de incógnito Yo en la nada entro y me empiezo a disparar Como si no sintiera, di Ay, cagué No, se movió la mira No, se movió la mira Uy, tiros épicos Y se va Hunter A Hunter se acerca A Longuito A Longuito Se acerca a Longuito Se acerca a Longuito No vale trampa No vale trampa No, está diciendo por el otro, Renato Yo no ocupaba trampa Eh, está jugando de manera muy legal, eh, Hunter Aaaaah No estáis feliz, eh Escuché, par A ver, vamos a ver Eh, Renato se acerca Uy, ¿por qué a mí? Porque son No me está con la izquierda No me está con la izquierda Dispara con la derecha Gracias Ahora le caigo a Tori, acá a Kiri Buen, buen, pará Loco Y le huye Le huye Le huye Perdón, no, no te voy a dejar de seguir hasta matarte Uy, tanto así, pará Estoy sicario ¿Qué te convertiste en John Wick? ¿Doco? Bueno, y ahora me cae Hunter Y le pongo una trampa, di ¡Hunter! Uy, 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 me lo mata Uy, me lo mata Uy, me lo mata Que lo mata Ya Renato, lánzale un pescado al... Al Kiri Que lo necesita Ah, ¿dónde está el Kiri? Kiri Ah, no, gracias, no quiero nada ya Ay, chúbame Oye, qué desgraciado De la nada vi la lucecita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, no, casi Me rompió una pata Me rompió una pata Eso parece que le va a costar la vida La partida, Juan La partida, Hunter Nooo 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 No, te lo juro Me rompí ahí Uy Güey Va por ti Va por ti Va por ti Están furiosos, ¿ahí estás? Yo te siento que el... El Renato es de play No, no, de... De... De computador Por lo menos maté... Maté a José Renato, ¿juegas en play o juegas en compu, güey? Play, play, juega No sé, eh Editas con el L, ¿no? Sí Ah, se nota, se nota Yo soy el rey también Por si... Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Tu mal despedida Bueno, no... No me voy a gastar todos los matos Sí, ¿te conviene? Bueno, ya me lo gasto, todo bajando Hasta baja, hasta baja ya se acaba No, no, no Se murió por zona Se murió por zona Bueno, y ahora, y ahora, ¿cuándo? Ahí, ahí, ahí ¡Ah! ¡Oh! 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 Se cubrió a último segundo, brother Qué chido Estaba muerto, güey, si no se cubrió Jejeje